Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes 5 de mayo se realizó la inauguración oficial de la Expo Miel 2017. Damos inicio al año inaugural de la cuarta Expo Miel Maipú 2017, organizada por la Asociación de Administraciones Maipuenses y la Municipalidad de Maipú. A través de la Subsecretaría de Producción, con el apoyo de la Asociación Rural de Maipú, que tendrá lugar en este predio ferial durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de mayo, abierta a la comunidad y a toda la región. Preside en esta ceremonia el señor Presidente de la Asociación de Apicultores Maipuenses, Julio Sosa, el señor Intendente Municipal del Partido Maipú, Lic. Matías Raspalini, acompañado por el señor Presidente de la Asociación Rural Local, Pedro Lóñez. Se encuentran presentes, señores concejales, autoridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la representación de Juan Curuchel, lo hace su asesor, doctor René Marcelo Peri, Peri, perdón, subgerente departamental de la Banca Agropecuaria, contador Fernando Mena, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contador Mario Biomini. El señor Subsecretario de la Producción, doctor Jorge Cereceda, funcionario del Gabinete del Departamento Productivo Municipal, reina de la Esponmiel, Claudia Erquiana, integrante de la Asociación de Apicultores Maipuenses, miembro de la Asociación Rural de Maipú, representante de organismos e instituciones de la comunidad, emprendedores y empresarios del sector apícola, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de la Asociación de Apicultores Maipuense, Julio Sosa. Bueno, buenas tardes, muy agradecido a todos los presentes, a toda la gente que nos acompaña, al señor Intendente, a su gente, a gente que ha venido también de la provincia de producción, a gente que también sabemos que ha venido del Banco Provincia, a todos los presentes, a su gabinete. Bueno, y acá, gracias a Dios, estamos comenzando la cuarta edición de la Esponmiel, que, bueno, para nosotros, los productores, es un orgullo para nosotros, y más de tenerlo en este pueblo, y somos muy agradecidos porque realmente lo tenemos acá. A veces pasaba que, bueno, las espos se realizaban en el centro, se realizan, por dicho, algunas en el centro de la provincia, y muchos productores de acá, de la zona, no tenían la oportunidad de llegarse a esos lugares, porque, bueno, por distancia, por costo, y por un motivo. Bueno, y se han logrado, esto comenzó hace cuatro años, con un grupo de apicultores que veníamos, sí, de una expo, les cuento un poquito para que sepan cómo se formó todo esto, y, bueno, salimos diciendo, bueno, vamos a hacer algo parecido, tal vez un poco más chico a lo que veníamos viendo, y, bueno, y esto está saliendo. Y vemos que, gracias a Dios, esto, a medida que van pasando los años, y somos, digo yo, unos bebés de pecho en este tema todavía, porque nos falta mucho, pero estamos aprendiendo mucho y estamos llevando adelante esto, que realmente, para nosotros, que somos también una gran parte productiva del país, y, bueno, gracias a Dios que la podemos, tenemos acá en la expo, y que, bueno, que tenemos que seguirla cuidando. Así que, yo quiero que disfruten de todo esto, y que la aprecien y que realmente la valoren. Desde ya, un millón de gracias, y, bueno, disfrútenla. Seguidamente, escucharemos la palabra del señor subsecretario de la producción de la Municipalidad de Maipú, doctor Jorge Celsen. Compañeros del gabinete, señores expositores, apicultores y público en general. A veces pensaba, ¿qué iba a decir hoy? Y me puse a pensar que uno viendo, viajando, viendo los medios, comentando con la demás gente, uno comprende y se ve que Maipú es como una isla, que se diferencia de otros pueblos. Entonces, quería reforzar que, para darle un valor a eso de calidad de vida, darle un valor a poder trabajar tranquilo. Y, bueno, en eso, digamos, yo tengo que felicitar, en primera instancia, a Matías Rappalini, no por chupamedia, sino, no, realmente, porque uno ve que le ha puesto un estilo distinto a una gestión que ya viene de un proceso de cambio. Le ha puesto prestidad, le ha puesto gestión, le ha puesto mucha pasión en lo que es llevar a cabo todas esas ideas que pensamos en un momento y cómo se llevan a cabo. Creo que eso merece la felicitación, así como también al Banco Provincia, porque ahí reforzábamos y hablábamos, y yo, mirá y pensaba con la gente del Banco, un banco muy importante, un pueblo chiquito, con pequeños productores. Porque más pequeño que un apicontor y más aislado no existe, sinceramente. Y después recordaba, yo, por otro lado, hacer un poquito de imaginación. Yo miraba las estadísticas y me veía que en 1885, si no piensa lo que era Maipú, en 1885. El 6 de abril, el Banco Provincia abrió una sucursal en Maipú. Imagínense lo que sería en 1885. ¿Cómo pensaba la gente con una precisión y a largo plazo? Bueno, qué envidiable sería hoy repetir ese tipo de experiencia para un país y poder pensar a estar en largo plazo como hacían ellos en su momento. Por eso también quiero ofrecerlo, aparte del oficio, que también es importante del banco. Pero creo que esas cosas hay que valorarlas. Después seguía empezando. Los impositores también tienen problemas de exportación. Ayer normal les cortaron toda la exportación de bien a una empresa importante por una habitación de un tambor reciclado. El productor, el empresario y la exportación no tienen nada que ver. Bueno, ellos, ellos que le cortaron el banco y lo hicieron volver, hoy está presente en la pequeña exposición del interior de Buenos Aires. Lo que son cosas que hay que ver, que son meritorias. Y por último, con todo este grupo de gente que se ha hecho lo que es la exposición, que uno lo ve y ve cuatro años de convivencia, bueno, yo creo que una de las cosas que más, aparte de mucho que uno aprende, es el término de tolerancia. Porque son todo un grupo de gente que son, regiones distintas, partidos políticos distintos, partidos de fútbol distintos, partidos de cada uno. Bueno, ¿cómo han logrado, a partir de cuatro años, como todo junto con el Estado, nosotros que estamos en la universidad con el Estado, a que dejen de lado la diferencia, por ahí hay un mensajito de WhatsApp, que dice, te estás pasando por política, pero dejen de lado todas esas cosas para poner un punto en común y un objetivo, que es una simple exposición del interior. Por lo que es interesante también repetir esa palabra a nivel de provincia o de nación. Bueno, nada más nos quedó ser pesados, y creo que los invito a disfrutar y a apreciar este día que, la verdad que entre los planetas que se nos aliviaron, provincia, municipio y nación, y este día... En el cierre de las agrupciones previstas para este acto, escucharemos la palabra del señor Intendente Municipal del Partido de Maipú, licenciado Matías Rapparillo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la presencia del Banco Provincia, realmente en una capacitación que estamos acá con uno de los integrantes, me acerqué y bueno, en uno de los breaks o recreos que tuvimos, bueno, empezamos a hablar y ahí fue donde pudimos gestionar lo que me pedían las apiculturas de Maipú, ¿no? que necesitaban, algunos pisiantes fuertes, bueno, agradecer realmente al Banco Provincia, ayer estuve con el presidente, con Curuché, y realmente le agradecí, y él está apoyando todo esto, y realmente también los representantes vienen con muchas novedades para todo lo que son las pymes, las minas pymes, que acá en Maipú hay mucho, como decían. Agradecer realmente a los apicultores de Maipú por todo el esfuerzo que han llevado durante todo este año, porque terminamos el año pasado y ellos ya empiezan a programarse para este año, y bueno, se han juntado varias veces conmigo, bueno, tratando de hacer y de mejorar la fiesta año a año. Realmente a felicitarlos a todos, porque realmente sé que la pasión que le ponen, se juntan todas las semanas o una vez por mes, después cuando se va acercando la fiesta, se juntan todas las semanas, y realmente verlos como le ponen tanta pasión por algo que ustedes hacen durante todo el año, porque ellos también a su vez tienen que atender sus propias colmenas, como dicen, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que llevan año a año, y bueno, y que cada vez se va haciendo más grande. Felicitar también a todas las personas que vienen de afuera, que son parte también de esta exposición, y obviamente agradecer, hoy a la mañana estuve con gente del gobierno provincial que quisieron pasar, pero bueno, tenían reuniones, y bueno, también ellos felicitaron a todos la exposición realmente que se puede estar haciendo en Maipú, y bueno, realmente contento con todo esto. Agradecer también a todos los empleados municipales que también, de alguna manera, estuvieron participando, bueno, mejorando el predio para que hoy estuvieran en condiciones, es muy importante. Y bueno, y a todos los que realmente colaboran, a todas las empresas, y bueno, a disfrutar de esta exposición, que es de los Maipuenses, a seguir que el año que viene sigamos mejorando, como venimos haciendo todos los años, y felicitar a todos los apicultores maipuenses por todo lo que nos van a dar. Gracias a todos. Procederemos ahora a la tradicional corte de cinta, que deja habilitada formalmente la disponibilidad en 2017, el señor presidente de la Asociación Apicultores Maipuense, el señor intendente municipal, el doctor René Marcelo Peri, y el señor subsecretario de la producción. Los invitamos a la carpa, donde están, se encuentran los estados. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora tú eres. Ahora sí, mientras ya te viene. Vamos, ahí está. Muy bien. Muy bien. Gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.